Saludos amigos, mi nombre es Glory. Aquí estamos con Mario compartiendo algunos testimonios de cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas. Buenos días Mario. Quería preguntarte, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? Bueno, yo pienso que mi vida era como un poco triste, como un poco vacía, pensaba que no había algo más adelante. O sea, yo estaba resignado con mi vida, esa era mi vida. Era como algo que me pusieron y yo seguía nada más, pero era como triste, vacía, como sin motivo, sin ánimo para hacer nada. O sea, era como un camino a seguir nada más que me pusieron y yo tenía que seguirlo. Y pues, yo no seguía nada más, yo iba detrás de él. Ese era, ese era el tipo de comida. ¿Y cómo ha cambiado tu vida después que conociste a Jesucristo? ¡Wow! Es increíble cómo ha cambiado porque haz de cuenta que me pusieron luz a mis ojos, como que me iluminaron. Como que cuando yo conocí a Jesús, fue increíble, fue una cosa increíble. No podía creerlo, yo no sabía que había luz después de la luz todavía, después de esta luz que tenemos, que había más luz. Y así me siento, me siento iluminado, me siento contento, feliz. Como que he dado un paso agigantado, como que toda esa oscuridad que había así, como que la brinqué y llegué a donde estaba la luz. Así es como me siento ahora, me siento contento, me siento feliz, me siento increíble, increíble, increíble. Amén, amén. ¿Cómo te sentiste después que oraron por ti? Me sentí, sentí como una paz interna, como que algo me había tocado. Cuando oraron por mí, cuando todos ustedes oraron por mí, yo sentí una paz interna, como algo, como una paz interior. O sea, yo me sentí bien, me sentí como que algo me había tocado, como que algo había estado a mí, dentro de mí. Así fue, de esa manera. Fue increíble, fue increíble. ¿A qué le dirías a todos nuestros amigos que se están escuchando, que tal vez ellos no han conocido el amor de Jesucristo? La verdad sí los invitaría a todos, amigos, amigas, todos, todos en general, les hago una invitación a que conozcan a Jesús. Su vida va a cambiar. Mucho, 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 radicalmente. Va a dar un giro de 360 grados. Su vida va a ser increíble, va a ser maravillosa. No lo van a creer, pero para creerlo, necesitan hacerlo. O sea, busquen a Jesús. Se lo recomiendo. Amén. Gracias por tu testimonio. Amigos, tú que estás escuchando, si tú sientes que estás preparado para recibir a Jesucristo en tu corazón, vamos a hacer una oración para que tú también lo recibas. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que entres a mi vida, Señor, que seas mi salvador y que de ahora en adelante, Señor, tú tomes control de mi vida, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días.